Hoy es viernes y SmackDown lo sabe. Hola a todos, yo soy Ketzal y Bully y esto es lo que pasa a WWE y con todo lo que necesitas saber antes de que el show azul comience. Superado por la incorporación de su hijo Dominika de Judgment Day y decidido a no luchar contra él bajo ninguna circunstancia, Rey Mysterio se dio por vencido y renunció pero Triple H consiguió convencerlo de quedarse en SmackDown. Y esa misma noche, luego de que Karrion Kross se encontrara incapacitado para luchar, el maestro de la 619 se integró a la lucha fatal a cuatro esquinas donde se ganó el derecho de desafiar al campeón intercontinental Gunter. La semana pasada en el show azul, Mysterio hablaba en backstage sobre su próximo combate titular cuando los miembros de Imperium desataron un brutal ataque contra el legendario luchador para finalizar con una dosis de machetazos por parte del campeón intercontinental que dejaron a Rey retorciéndose de dolor en el suelo. ¿Podrá el maestro de la 619 volver a la gloria dorada y derrotar al general del ring? ¿O Gunter acabará con la buena suerte que ha acompañado a Mysterio desde su regreso a SmackDown? Imposible perderse el show azul esta noche para averiguarlo. Ya terminó el combate. Terminó el combate, pero el castigo parece que solo comienza. No. Pues Sonya de Virgen, estamos hablando un montón de cosas en contra de Liv Morgan tras bastidores. Confío, no, no, no. Y mientras decía esas palabras creo que nunca pensó que haciera como iba a terminar esto. Incluso antes de perder el campeonato femenino de SmackDown ante Ronda Rose y en WWE Extreme Rules, Liv Morgan dio muestras de su lado más extremo y cuando Sonya Deville se burló de ella por haber perdido el campeonato, Morgan no dudó en irse a los golpes con ella y la castigó a través de una mesa en la edición de SmackDown del 14 de octubre. A la semana siguiente, estas dos superestrellas llevaron la rivalidad al ring, donde Liv castigó sin descanso a Sonya en ringside provocando que el combate terminara con un conteo fuera. Pero la cosa no terminó ahí. No, señores. Terminado el combate, Morgan golpeó a Deville con un superplex sobre una pila de sillas robadas. La excampeona aparentemente ha perdido la cabeza y esta noche se enfrentará una vez más a la peligrosa exoficial de WWE en un combate sin descalificación. ¿Qué pasará cuando estas dos superestrellas den rienda suelta a la violencia en un combate donde todo cuenta? Averígualo esta noche en el show Azul. Simplemente estoy tratando de ayudarte. ¿O sí? Sí. Porque en este lugar cuando a alguien se le infla la cabeza demasiado como te ha pasado a ti, a alguien más es muy probable que te desinfe. ¿Sabes qué? Es cierto. Sí, soy un regalo de Dios para SmackDown. Desde que L.A. Night dejó atrás a sus excompañeros de Maximum Night Models, ha estado formando un hombre para sí mismo en la marca azul. Pero la semana pasada se puso furioso cuando Ricochet infirió que Night podría estar tomándose a sí mismo demasiado en serio. Como resultado de esa tensa confrontación, las dos superestrellas se enfrentarán esta noche en un mano a mano. ¡Suscríbete al canal!